Hay un tema muy bonito que se titula Le voy a Cristo, lo va a cantar el chavito de oro con los chavitos Lourdes. Le voy a Cristo. Y en las mañanas voy a servir a Dios Razones lleno conmigo, el mismo Dios es testigo De lo mío, un panor Si Cristo nunca os diga, haz con Cristo todo el juego Por eso a Cristo le voy Él nunca piensas ya, Él no conoce de roda Por eso a Cristo le voy Él nunca piensas ya, Él no conoce de roda Por eso a Cristo le voy Y en las mañanas voy a servir a Dios Razones lleno conmigo, el mismo Dios es testigo De lo mío, un panor Él nunca piensas ya, Él no conoce de roda Por eso a Cristo le voy Él nunca piensas ya, Él no conoce de roda Por eso a Cristo le voy Él nunca piensas ya, Él no conoce de roda Por eso a Cristo le voy Él nunca piensas ya, Él no conoce de roda Por eso a Cristo le voy Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. ¡Tracias!